Egea, tú a veces te lo juro que parece que no piensas con la cabeza ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¿Qué se cree? ¿Vamos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la amo? ¡Hola, bro! ¡Hola! Que no te vea más con ella y pum ¿Qué pasa, baby? Marta, te he traído aquí para contarte una cosa súper, 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 súper increíble. Pero es que siempre haces lo mismo dime la cosa súper increíble ¡Ya! Bueno, venga, venga, venga venga, venga, venga. Que Egea le da vergüenza hablar contigo. ¿Cómo que a Egea le da vergüenza hablar conmigo si está en mi casa? Que está con su novio le da un poquillo de vergüenza. ¿Y sobre qué me tiene que hablar? Te tiene que hablar sobre ti y su novio. ¿Y yo qué pinto en su relación si yo quiero que se acabe su relación realmente? Porque tú estuviste entre comillas con ella Bueno, a mí no me cuentes mis donmas y dime ya, por favor, o llámala, o haz lo que quieras, pero que venga a hablar conmigo ya Venga, venga, la llama, la llama ¿Me está diciendo que Egea tiene miedo a hablar conmigo porque está su novio? Buah, no entiendo nada. Egea, hable ya con arte que dile ya lo que le tienes que decir que no pasa nada. Vale, 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 sí, sí sí, 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 sí. Venga, pues te espero en su cuarto, anda. Venga, es para ir rápido. Vamos a esperar a Egea. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿Qué quieres tú? Que tenía una idea de hacerle una broma. ¿Hacerle una broma a quién? A mi novio. ¿Tú quieres que yo te ayude a hacer una broma con tu novio estando en mi casa o qué? Porfa, tío. Egea, tú a veces te lo juro que parece que no piensas con la cabeza. Porfa, tío, te estoy viendo. Vale, ¿una broma de qué? Hay que ponerle muy celoso, pero en plan, nivel, Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada para ponerle celoso. Sí, sí que se puede. Sí, ¿tú quieres que yo ahora mismo coja y te dé un beso en la boca para ponerle súper celoso o qué? Ponerle celoso, o sea, da igual la manera. O sea, que indirectamente me están diciendo que tú quieres que yo te bese. Sí. Sabes perfectamente que eso no va a pasar. Pues si no quieres que nos demos un beso, pues le das conmigo o algo así por el estilo. Vale, ¿quieres que yo le diga contigo? Claro, para ponerle celoso. Yo creo que en eso soy bastante bueno. Ahora mismo ellos dos están en el salón. Así que lo que vamos a hacer es que yo me voy a sentar el primero y después se va a sentar ya conmigo. Pero no con su propio, así que... ¿Sí? ¿Pero? ¿Te gusta con la patra o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Dímelo tú. ¿No hay espacio en el sofá? Bueno, hay espacio. ¿Te molestas en el ángulo del sofá? ¿Qué estás viendo? Con la orgullida. ¿Esto qué? ¿Qué te crees? Todo me está interesando. Me ha gustado un pelo, ¿eh? ¿Qué está pasando la confianza de ahí, boludo? Me toca. ¿Cómo estás con tu colega, no? De pegaico. ¿Y qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? ¿Es que es un amigo solo? Sí, ya, ya, ya. Yo creo que el novio de Hai ya se está oliando algo bastante raro que hay entre nosotros dos. Así que ahora mismo vamos a intentar convencerlos para que nos vayamos de ruta. En plan, nos vayamos por ahí, por la montaña. Pero es que hay un bastante grave problema. Que no sé si veis, pero está chispeando ya. Así que convencerlos de que hay que salir de casa va a ser un poco complicado. Pero bueno, las grandes victorias tienen grandes retos. Señores, he tenido una bastante buena idea de salir para afuera y dar una vuelta por ahí. Yo creo que sí que es una buena idea. Creo que está yendo bastante bien. No le parece bien al novio. Yo no os digo nada, señores y señoras, pero esto va a ser una aventura de la parra. Ejea, sal. Tú sal, tú pasa, tú pasa. ¿Qué haces tú? ¿Vamos? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Vamos, vamos. Vamos de ruta, hermanos. Tranquilidad, tranquilidad. Yo voy al lado de ella, pero porque quiero. Sí, no puedo ir yo con mi amiga de la mano. No, no, voy con tu amigo. ¿Por qué? Algunos centímetros más tarde. Está empezando a llover que te cagas. Pasa, pasa. Es otra, ¿eh? No pasa. Ven, Ejea, ven. Tú pasa, tú pasa. Sí, sí, vosotros ir por ahí. Nosotros iremos por la puerta de los grandes. Qué pesado, tío. Vale, yo creo que está empezando a salir. Bien, bien, bien. Acabo de tener una de las mejores ideas de este vídeo. Ya que tú eres tiktoker. Y yo soy tiktoker. ¿Por qué no nos ponemos a hacer tiktoks, entre comillas, un poco subidos de tono? Por lo cual, chicos, vamos a coger este trípode. ¿Dónde lo ponemos? No sé, alguna cosa guay. Así con las leds y todo con el espejo de fondo. Me parece una muy buena idea. Cojamos mi móvil. Desbloquémoslo. Abramos tiktok. Y abramos mi perfil, que para nada estoy haciendo spams a pedirme, putos. Entonces lo pondremos por aquí. Y seguramente cuando ellos entren ya estén directamente viendo al móvil. Viendo como nosotros estamos haciendo tiktoks. Y creo que el novio de esta chavala rara se va a picar muchísimo conmigo. Claro, si no se ha picado ya. Porque fijaros en el tiktok que hemos hecho yo, que se hace dos horas. Vamos a proceder a hacer el primer tiktok. Así que pongamos esto a 10 segundos más o menos. Vamos a hacer un tiktok bastante, bastante chulo. ¿No estás bueno o no? ¿Estás buenísimo? ¿Qué sí? ¿Estás buenísimo? ¿Para lo bueno? ¿Soy malísimo? ¿Y para lo malo? ¿Soy buenísimo? Voy a publicar este tiktok y seguramente él lo vea el primero porque la voy a etiquetar y supongo que tu novio verá. Sí, él está activo siempre. Una vez publicados los tiktoks, seguramente el novio ahora mismo los esté viendo, que es lo más seguro. Por lo cual ahora mismo lo que vamos a hacer es tipo que vamos a hacer otro tiktok aún más subido de tono, donde vamos a hacer como que nos besamos de verdad. Y como él estará viendo los tiktoks que acabamos de publicar, seguramente entra a la habitación y nos pille en acción. Yo no digo nada, chavales, pero sinceramente dejad un like y suscribiros por esto porque esto no lo vais a ver en ninguna otra parte. Un beso entre Gea y Artagame, bastante extraño, cuanto menos. Vale, pues chicos, ahora mismo vamos a contar una historia de qué tipo somos novios. Pues bueno, chicos, me acuerdo... Bueno, ¿no? Porque estábamos en la noche, ¿te acuerdas? Sí, estábamos en algo bastante extraño, sé por qué. No sé, gotitos que estáis subiendo, si no, no. Tengo que preguntar qué pasa. Sí, ¿cómo que es chill? Sí, sí, pero ¿estás pasando? La voy a dejar pasar por esta vez, pero no te vayas acostumbrando. Poquito extraño lo que acaba de pasar, pero bueno. Fuera de mi habitación, tú y tú, ella se queda conmigo, pero vosotros os vais. Me queda un ratillo y ya estáis, luego salgo. Venga, 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 para afuera, para afuera. ¡Qué le hemos conseguido! Pero no se ha cabreado, ¿no? No entiendo por qué no. Hay que conseguir que se cabre con lo siguiente. Señores, yo creo que esta es la broma que más rabia le va a dar al novio. Porque voy a hacer una cosa súper romántica que solo hacen los novios. Cojamos un platito por aquí y vosotros preguntaréis ¿para qué sirve este plato? Lo que vosotros no sabéis es que por aquí, en la guarrida de toda la ropa, tengo algo en lo cual hay cosas sorpresas para Egea. Chocolates, chuches, croissants. Y esto a las chicas les encanta, no sé por qué. Unos croissants con crema tengo. ¡Qué buena pinta tiene esto, madre mía! Vamos a ponerle uno por aquí y el otro por aquí, haciendo una forma así. ¡Chocolate Milka y chocolate Nesquik! ¡Buena mierda! Un chocolatillo por aquí y otro chocolatillo por aquí. ¡Ay, se me ha roto, no! Oficialmente soy el peor preparador de platos del mundo. ¿Vale? Lo parto en... No, 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 otra vez se me ha partido, tío. Y última cosa son las chuches. Pues esto hay que echarlo por aquí, ¿eh? Un plato combinado, además tiene plástico para fortalecer a Egea. Y esto se lo tenemos que entregar a ella. Toma, Egea. Ay, gracias. Me encanta el chocolate. Y tú pues... ¡Hala, bro! ¡Hala, bro! ¡Hala! Egea, yo te diría de dar mi mano porque en mi armario tengo aún muchas más. Ah, papá, y juntos, ¿no? Estoy flipando. Que me acaba de reventar la comida, bro. Creo que esta broma está saliendo muy... Que salga. Que salga ella. Que no la cultivó. Ah, bueno, pero entonces que él también salga, ¿no? ¿Tú qué quieres? A ver. No, ¿qué quieres tú? Yo quiero el amor de una dama. Bueno, mira, tío, que ya está, que se acabó. Que no te vea más con ella y punto. Adiós, amigo mío que no te conozco. Vosotros sí sabéis de lo que soy capaz. Tú te tomas en el sofá al lado de tu novio y yo te escribo por WhatsApp. Pero la que contesta y la que lees los mensajes no vas a ser tú. Lo va a leer él. Ahora sí que vamos a empezar con lo bueno. Egea, eres una chica demasiado guapa. Y yo qué sé, vamos a ponerle también un corazón. Para estar con el novio ese asqueroso. Eres única en el mundo. Y nadie te supera. Pero tienes que buscarte un chico adecuado para tu nivel. Está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo, chicos. Ahora mismo creo que está escribiendo el novio. Tú no vas a ser, él está al nivel. ¿Quién es él? ¿Te refieres a Arta? Madre mía, tío, es que no puedo tener ni un amigo, ¿en serio? ¿Te has visto la cara de payaso que me llevas? No le digas que es en serio, tío. Vamos a confirmar mis sospechas saliendo hacia afuera. Las sospechas son ciertas. Él ahora mismo tiene el móvil. Vete a subir, listos. Voy a subir TikToks con tu novia. ¡Madre mía que estoy escribiendo, bro! ¿Qué se pone? No se entiende. Me dice que aprenda a escribir. Amigo, que digo que voy a hacer TikToks con tu novia. ¿Sabes por qué? Porque ahora va a ser mi novia. Enviar un adiós. Me hagan a pringar. Pues lo mismo te traigo contra un muro. No te contesto más porque no te pareces que gaste mi tiempo en ti. Un solo domáquina de tu payaso favorito. Lo que teníamos que decir es que lo hemos puesto en su sitio. Escucha, lo has bloqueado, ¿no? Lo bloqueamos, lo bloqueamos. ¡Me acabo de bloquear! Esto es una señal increíble, chicos. Quiero que lo estamos consiguiendo. O sea, es que si lo estás creyendo absolutamente... Que me refiero a Arta. ¿Me refiero a Arta de qué? Que me refiero a Arta. Ah, sí, no, pues ya está. Vámonos. Escucha, pero no. ¿Pero a dónde vais? No, 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 casi en la casa. Vámonos. Si tenés un mejor espacio. Yo me quedo. Tú quédate conmigo porque... Porque es muchísimo mejor conmigo que con vosotros. Chicos, que de verdad se están yendo. ¡Adiós, adiós, pringos! ¡Adiós!